El alcalde Leopoldo Soberanis Hernández, acompañado de funcionarios de su administración, dio los primeros machetazos para limpiar la maleza y árboles del terreno, donde se construirá una nueva unidad deportiva para el municipio. En su mensaje, el mandatario local informó que el terreno consta con una superficie de 19.156 metros cuadrados y fue donado al ayuntamiento por el señor Gerardo Natera. Un terreno que comprende una superficie de 19.156 metros cuadrados que fueron donados al ayuntamiento por el señor Gerardo Natera y se va a construir una unidad deportiva para el municipio. Entonces ahorita estamos haciendo un recorrido y ya estamos iniciando ahorita precisamente con, estamos limpiando de la maleza el terreno para que más tarde estamos empezando, se va a empezar para construir una cancha de fútbol 7 que se le llama de fútbol rápido para los niños y jóvenes. Y este, poco a poco vamos a ir construyendo lo que va a ser un verdadero centro recreativo para que todas las familias de la cabecera municipal y del municipio puedan venir aquí a usarlo como un área de esparcimiento y una instalación deportiva con todas las de la ley porque se van a hacer instalaciones deportivas dignas. Esta es una instalación totalmente del ayuntamiento que la donó, como repito, el señor Gerardo Natera, pero para exclusivamente para el ayuntamiento y para que se pongan al servicio de la sociedad. Entonces esta es una instalación municipal. Ahorita estamos muy preocupados porque estamos teniendo graves problemas de alcoholismo, drogadicción y otra serie de problemáticas con nuestra niñez y juventud. Y nuestro compromiso es que queremos rescatar, que vamos a crear espacios públicos donde nuestra juventud pueda tener espacios para que ellos se ocupen en actividades sanas. Y sobre eso estamos trabajando. Le vamos a poner una ciclopista, vamos a tener área de estacionamiento y vamos a tener algunas casetas como centros de convivencia familiar, donde puedan tener un asador, venir a asar una carne, que sea un centro de convivencia familiar. Y al mismo tiempo hablar también otros espacios más deportivos para que los niños y los jóvenes lo aprovechen para sus actividades de esparcimiento y de convivencia. Le vamos a construir un muro perimetral para darle protección a toda la infraestructura que aquí dentro se va a construir. Estamos diciendo a la sociedad en general, a todo el municipio, que este es un terreno muy grande, son 19.156 metros cuadrados, que fueron donados justamente para que el ayuntamiento construya infraestructura de convivencia social y que se va a poner totalmente al servicio de la sociedad. Agregó que la unidad deportiva contará con una cancha de fútbol 7 y otros espacios recreativos en beneficio de los niños y jóvenes de Tecpan. Por último, agradeció al señor Gerardo Natera por donar el terreno para la construcción de este espacio deportivo, que beneficiará a la juventud de Tecpan de Galeana.